El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a pedir un alto al fuego de Israel para con la franja de Gaza. Estados Unidos advierte que volvería a vetar lo que proponen desde la ONU. Israel sigue en la incursión terrestre y aquí tenemos mayor información. Israel sigue lanzando ataques sobre Gaza mientras rechaza las crecientes presiones internacionales y Estados Unidos amenaza con vetar otro proyecto de resolución de alto al fuego impulsado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Washington considera que la propuesta menoscaba sus esfuerzos diplomáticos para lograr una resolución duradera de las hostilidades. El gabinete de Netanyahu adoptó este domingo una declaración en la que rechaza categóricamente los llamamientos internacionales sobre un acuerdo permanente con los palestinos. También se opone a cualquier reconocimiento unilateral de un Estado palestino. A pesar de las incesantes muertes de civiles, muchos de ellos niños, Netanyahu quiere continuar las operaciones militares hasta lograr lo que califica como una victoria total sobre Hamas. Y sigue prometiendo expandir la ofensiva a la ciudad de Rafal, sur de Gaza. Allí se refugian más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de la franja que han huido de los ataques israelíes y de los combates en otros lugares.